¡Halo familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si escucháis el audio diferente es básicamente porque el pie de micrófono ayer decidió morir, ¿vale? Decidió morir y se me rompió aquí justo una clavija rara que tiene y pues no he sido capaz de arreglarlo. Mañana me llega uno nuevo. Es lo que hay. Estoy grabando con este micrófono, así que no nos queda otra que aguantarnos. El caso es que vamos a reaccionar al temita que ha sacado Dano junto a Duki y Mir Nicolás. El tema en cuestión se llama Santo Grial y debo decir que me espero algo increíble. O sea, Dano con Duki... no sé. Mir Nicolás no lo he escuchado mucho, pero sé que si se junta con estos dos titanes va a ser una locura también. Antes de comenzar también os recuerdo que pararé el vídeo cada 10 segunditos más o menos para evitar el copyright. Y aparte de eso, si comentáis y dais like y todas esas cosas, YouTube posiciona mejor el vídeo, ¿vale? Por un algoritmo nuevo que ha sacado, pues cuanto más comentarios y tal, mejor posiciona. Así que dicho esto, vamos a darle amor que ya va siendo hora, ¿ok? Dano Duki Mir Nicolás Santo Grial. Vamos allá. Debo decir que ya el tema de audiovisual del vídeo sé que me va a flipar porque va a tener un rollo retro muy guapo. Bueno, y ya ni hablar de la instrumental y tal, ¿eh? O sea... Se viene liadita. Que empiece el show. A mí, o sea, lo que es que tenga así como granulado, que se vean las cosas medio desenfocadas y tal, me mola. Le da una estética muy chula. Que por cierto, os digo, antes de seguir, me fastidia más a mí que a vosotros el tener que pararlo tanto, ¿vale? Os lo puedo asegurar. Pero por temas de copyright, pues es lo que hay, es lo que hay. Una película de Scientific Films, Ether y Orco Videos. Ahí está Dano, un puto genio. Uno de los mejores raperos de España, ¿eh? Por no decir el mejor rapero de España. Es la sobrada. O sea, este pavo es la sobrada hecha persona. Y me gusta. En el futuro, dejo mi huella en el muro. Yo vengo de Almagro, 9-6-4, Vascona, la vuelta del duco. Esquivando yonkis en la puerta del tuto. Mi cargentina ha creado algo nuevo. ¡Fuuu! Esquivando yonkis en la puerta del tuto. En la puerta del tuto. Mi cargentina ha creado algo nuevo. Lo consiguieron con la fuerza de muchos. En la mansión de Chilin con el Neo, el Isi, el Tommy, el Yesan y el Lucho. Vale, recordamos que Dano es argentino. O sea, Dano tiene raíces full argentinas. Está viviendo en España, pero Dano es argentino. Y Dano, si no me confundo, es un tío mega idolatrado por Duki. O sea, Duki, a Dano lo tiene en un pedestal. O sea, para que veáis el grado de importante que es Dano para la industria de la música, ¿no? De la música urbana. ¡Uh! No hacen nada, pero todos critican. Mucha historia, pero es toda ficticia. Deberían de darte una estatuilla. Deberían darte una estatuilla refiriéndose al Oscar. Bien. Mira, el rollito de onomatopeyas y tal es como muy... Es como muy West Coast, ¿sabes? O sea, me suena mucho a los años 90, tío. Al G-U-A. ¿Sabes? Muy así de ese palo. Y es lo que me mola. Aparte que la instrumental tiene mucho ese rollo. Sudaka quieren colonizarlo. Prendo velas para todos mis santos. Tengo la cartera en modo diablo. Damn. 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 Estamos fichados sin tocar el piano. Damn. Tengo la cartera en modo diablo. Damn. Referencia a Duki. ¿Entendéis, no? ¿Entendéis? Las bars. Que, por cierto, esa es otra buena que tengo al parar el vídeo. Puedo explicar barras. Damn. Uh. La de estamos fichados sin tocar el piano es loca. Porque si no me confundo, lo que es la tecla del piano se le llama ficha, ¿no? A lo mejor me estoy colando, pero quiero entender o quiero recordar que era algo de ese palo. Viene papá. Viene papá dos. Papá uno es Dano. Papá dos, Duki. Estribillito fresco. Got. ¿Vienes a vestirme de marcas caras sabiendo que vengo de una tierra en crisis? ¿Cómo no iba a vestirla si siempre elegí lo difícil? Ista. Ista, papá. O sea, ¿esta barra? O sea, escuchad. Queriendo vestirme de marcas caras sabiendo que vengo de una tierra en crisis. Pero ¿cómo no iba a vestirla si siempre elegí lo difícil? Queriendo vender marcas caras sabiendo que vengo de una tierra en crisis. Pero ¿cómo no voy a vestirla si a mí básicamente me gusta lo difícil? Got. Haciendo cultura, hablándote de ropa, de porros, de nuevos releases. Notando los flow como cuando aprendíamos trucos nuevos en las bicis. Tuve que sañar el nuevo... Facts. Facts. ¿A quién se siente... ¿Quién se siente... Pues... En plan... Con la letra. ¿Sabes? No me sale la palabra justo. Identificado. ¿Quién se siente identificado con eso, tío? Rapeando, haciendo trucos con la bici, con los skates, tal. Creo que gran parte de los que ahora hacemos música hemos vivido también con eso. Corvino de mi reserva si quería rapear con el Dano. Que cuando trabajo con hombre de audición no suele llenarme un simple hologramo. Rapante hologramas. El Dano lo graba y yo enrolo en los gramos. Es como que te saca a juzgar LeBron cuando estabas en la grada sentado. Ahí estáis viendo lo que comentaba antes de que Duki tiene a Dano en un pedestal. Lo que os decía de las onomatopeyas, tío. Al final es muy old school, el tema de onomatopeyas y tal. Y queda muy bien. Queda muy bien en un beat de este estilo, ¿sabes? Incluso se saltan frases, por así decirlo. Sabéis que normalmente un patrón se compone de cuatro frases, ¿ok? Pues aquí, por ejemplo, ha hecho tres. Y luego en la última ha hecho, yeah, uh... No sé, cositas, ¿no? Cositas. Ahora viene Mir Nicolás, que no sé quién es. O sea, lo he escuchado alguna vez. O me quiere sonar que alguna vez lo he escuchado. Pero espero que me sorprenda full. Vamos a ver qué tal. Oye, mi gente de Argentina, ¿cuándo toca Viajecito a Argentina? ¿Cuándo toca? ¿Cuándo toca? Creo que va tocando, ¿no? Mir Nicolás. Atención. Atención que viene Mir Nicolás. Tengo entendido. Tengo entendido de gente, pues, que ha escuchado el tema ya. Que yo lo estoy grabando esto a día 31. Que ya tiene cojones haber tardado tanto. Pero he escuchado que la parte de Mir Nicolás es la mejor. O sea, vamos a verlo. Vamos a verlo y confirmarlo en todo caso. La primera no la ha entendido, ¿vale? La primera no la ha entendido. Hermano, o sea, hay palabras que no entiendo del todo, pero el combo la fluye me gusta. El combo la fluye me gusta. Esa barra, esa barra. Voy a buscarla en internet. Santo, Grial, Letra. No, Santo, Grial, Letra, Dano. Aquí está. Vamos a mirar esa parte justo de Mir Nicolás. Aquí está. Estuve esperándote en Tucumán con desayuno italiano de rúcula. Me sueño relajado en cúpulas sentado a esperar mi vito Namúncura. Todo este mundo es efímero. La paz en cuentagotas cae de un biberón. Y si bien del problema íntegro, biberos frenan esta guerra en si bemol. ¿Qué os parece esa barra? ¿Qué os parece? A mí me parece The Psicópata auténtico. Y suena por ahí un damn, son. ¡Ey, Nico Bellic! GTA IV, Reference. Paso a buscarla por descalabrino. Aquí ya está por la sabatina. Esas piernas vegan de paladín. Yo por mar de plata freno de remedio. Maleficias dicen que pa' mí hay, pero estoy blindado con duco y los ameríces. Es muy bueno este tema. Es muy, muy, muy bueno este tema, cabrón. Muy bueno, perro. Y Mir Nicolás, no te voy a decir que sea la mejor parte. O sea, pa' mí, a nivel personal, a gusto personal, no me parece la mejor parte. Sí que me parece que es, a lo mejor, la que mejor fluida está. Pero pa' mí la mejor parte creo que es la de Duki. Y no porque sea Duki, sino porque es que tiene barras muy, muy, muy guapas, tío. Tiene barras muy tochas. Además que el estribillo se lo tiene Duki, también me gusta. Cómo se pega, cómo se pega. ¿Qué tenía Duki pegado aquí en el brazo? Tiene como una, como algo ahí pegado, ¿no? En plan, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Os lo pongo ahí en grande. ¿Esto qué es? What the fuck? What the fuck? No entiendo. Oye, el flow que llevan los tres. Es que vaya tres. Es que vaya tres, amigo. Quiero ver quién ha sido el encargado de hacer la instrumental, tío. Música producida por Dano. Ojo, ¿eh? Bajo eléctrico por Roberto Amerais. Guitarra eléctrica por Yesan. Grabado en Mecen Studios, Madrid. Mezclado por Dano y Lex Luthor. Y masterizado en Bakun Mastering, Zaragoza. Aracimientos, Alboriche Roberto, Past, CHB2, Neopistea, Lucho, Olivia, Simone, Negro Flores, Guido Dela, Analia, Familia Silva, Familia Amerais y Daquino. Sencillamente increíble. O sea, sencillamente, Temardo, Temardo, Temón, Temayken. O sea, mis diez para este tema me lo voy a quemar como un auténtico puto. No entiendo ni cómo no lo había escuchado antes. La verdad. O sea, mil perdones.